Clara Zagora, que es una profesora de la Universidad... Contacté con Clara en varias ocasiones, intercambiamos whatsapps, correos electrónicos, y vimos que era el momento de decirle, bueno, oye, ¿qué te parece si te vienes a IJAR y nos lo cuentas todo? Y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de IJAR y luego, pues en colaboración también con el Centro de Estudios IJARANOS, planificamos una fecha, un lugar, y le hicimos la invitación para que viniera a contarnos hoy toda la historia de ese sarcófago y todo lo que ella sabe acerca de él. Me pusieron la pieza en las manos y, claro, reconocimos el escudo que era de IJAR, del educado de IJAR, y a partir de ahí, pues es que ha sido como todo una secuencia de investigación emocionante, ha sido casi policíaca, ¿no?, porque dar incluso con el sitio original donde estaba el escudo, luego toda la trazabilidad de las diferentes ubicaciones que ha tenido hasta la actualidad, porque luego estuvo en otra colección privada, se vendió en el año 1903 a unos anticuarios, y luego, bueno, en fin, toda la que contaré ahora en la conferencia, ha tenido las emociones que produce la investigación en profundidad. Vamos a aprovechar esta charla para presentar lo que va a ser un año en el que el Centro de Estudios de Bajo Martín se va a dedicar especialmente al patrimonio. Y, bueno, pues esto no fue una propuesta de Almuallad y del Ayuntamiento, colaborando con nosotros, pues hacer esta charla, en la que traíamos a Clara, y nos contaba un poco todas las vicisitudes que ha sufrido este sarcófago que llegó desde Íjar hasta Sevilla. La importancia de la pieza, sobre todo por ese paganismo que tiene la iconografía, que es todavía bastante desconocido en ese periodo histórico en España, que todavía la iconografía cristiana era tan pujante y tan importante, entonces ese paganismo que se refleja en los símbolos pues le da un punto diferente e importante también en la historia del arte español. Estamos hablando de un duque de Íjar que fue precisamente el último duque de Íjar que tuvo judíos, incluso en su testamento de 1517 deja una pensión vitalicia para la viuda del Rabí. Entonces seguimos en contacto con los judíos, seguimos trabajando por el patrimonio de nuestro pueblo, que en este caso se trata de un patrimonio encontrado, y seguimos pues trabajando por nuestro pueblo. Este año ya tenemos tema para el Jornado de Patrimonio, que van a ser sobre la cultura judía, y que será pues como siempre a finales de noviembre, pues turnándose así un año festival, otro año Jornado de Patrimonio. La satisfacción de poder ampliar los conocimientos sobre nuestra historia.